... Mañana jueves es el segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei. Es un paro convocado por todas las centrales obreras que en este caso, a diferencia de la vez pasada, va a tener mucha repercusión en el gremio del transporte porque paran todos los ferrocarriles, paran todos los colectivos. Al final les voy a decir una salvedad, hay una discusión aquí en el área metropolitana con la empresa Dota, que empieza a tomar mucho protagonismo. Pero en general va a circular poca gente en la calle, van a abrir pocos negocios y lo más probable es que se note más que el del 24 de enero cuando recién empezaba el gobierno. Claro, hay mucha gente que dice che, loco, van cinco meses de gobierno, ya le hicieron dos paros generales, ¿qué onda? ¿Por qué le paran a este gobierno sí y a otros no? Porque de hecho, en el gobierno de Alberto Fernández, que fue un gobierno en el cual el salario retrocedió, no hubo prácticamente medidas de fuerza, no hubo paros generales y lo que se vio fue mucha pasividad gremial frente al deterioro salarial que se estaba registrando en ese momento. Y claro, es atendible ese argumento porque son los mismos dirigentes sindicales los que hay ahora y los que había el año pasado, los que había el anteaño, los que había el año antepasado. Y la situación actual es crítica para los que ganamos un sueldo, para los que vivimos de nuestro trabajo, pero ya lo viene siendo hace mucho tiempo, no solo el gobierno anterior. Venimos de un deterioro salarial tremendo en el cual también la CGT tardó mucho hasta reaccionar con una medida de fuerza. Lo que decía era, no queremos que nos digan que somos los que voltearon el gobierno y con ese argumento estuvieron un montón de tiempo sin plantársele mucho a un Macri que estaba ajustando fuerte los ingresos de la gente. Pero claro, ahora se suman otros factores, además del deterioro salarial. El deterioro salarial es muy profundo y se está registrando en muy poco tiempo. De hecho, el salario promedio en el sector privado cayó por primera vez en la historia argentina, con mi ley, después de la devaluación de diciembre en estos últimos meses, por debajo de la línea de pobreza. Esto es algo que de verdad nunca había pasado y que promete mantenerse en los próximos meses porque es cierto, la inflación se frenó, pero los sueldos se quedaron recontra atrás de los precios. Entonces, si el gobierno no homologa aumentos paritarios ahora por encima de la inflación en los próximos meses, lo que va a pasar es que los sueldos se van a mantener a la misma distancia de los precios y va a seguir pasando que todo resulte caro, salvo que los precios bajen. Pero eso no pasó nunca en la historia de la economía argentina. De hecho, pasó muy pocas veces en la historia de la economía mundial y los procesos en los cuales los precios bajan mucho son procesos muy cruentos, en los cuales el desempleo aumenta muchísimo, en los cuales mucha gente se queda sin laburo, en los cuales cierran muchas empresas también. Yo no creo que vaya a haber ese escenario, me da la sensación de que al revés, va a haber otra devaluación más pronto que tarde y que eso va a disparar de vuelta la inflación y va a hacer que de nuevo los sueldos se queden atrás. Pero alcanza con ver las últimas cifras para entender por qué la urgencia de este paro para mucha gente que mira a su alrededor y dice che, a todo el mundo le va peor que el año pasado. El año pasado ya nos iba mal, pero ahora nos va peor. Y claro, ese salario que cayó prácticamente un 17% en lo que va del gobierno de Milley, que ya es un salario de pobreza. Me refiero al salario promedio del sector privado. A la gente que está en blanco, a la gente que tiene un recibo de sueldo, que tiene vacaciones, que tiene aguinaldo, no llega a cubrir la canasta para salir de la pobreza si tiene una familia de cuatro miembros. Bueno, cuando asumió Macri, después de cubrir la canasta de pobreza, ese salario promedio le quedaba un 35% más. Ese excedente cuando terminó Macri en el salario promedio sobre la línea de pobreza era del 10%. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández era del 7%. Y ahora, como les digo, es un 10% inferior. Claro, el deterioro viene de hace mucho y, de vuelta, las medidas de fuerza se están tomando ahora. Claro, ¿qué pasa? En el sector público, la pérdida salarial fue más pronunciada todavía. Lo mismo había pasado con el gobierno de Macri. Pero ahora es tremenda la pérdida salarial para los que laburan en el Estado. De hecho, supera el 20%, lo cual quiere decir... El 20% en cinco meses, en términos de poder adquisitivo. Lo cual quiere decir que el que laburaba por una guita, ponele que entró el año pasado a alguna administración pública de cualquier lugar, no digo a la nación, cualquier provincia, cualquier lugar del Estado. Había pactado un sueldo, 500 lucas. Bueno, ahora, su poder adquisitivo, si es más de un 20% inferior, quiere decir que labura un día gratis. De los cinco días que había pactado laburar, un día labura gratis. Y la realidad es que no es lo único que pasa que se estén deteriorando los salarios. Es la principal razón por la que la mayoría de la gente dice, sí, algo hay que hacer, hay que protestar, hay que parar. Además de esto, se discute ahora una reforma laboral. Una reforma que establece que en las pymes o en las unidades productivas de menos de cinco personas, deja de haber derechos laborales. El otro día nos lo explicaba Luis Campos, si alguien independiente se identifica ante la AFIP con el nuevo régimen, si es aprobado en el Senado, como un emprendedor independiente y ya no como un empleador, puede tener, dependiendo de él, hasta cinco personas que van a ser también trabajadores independientes. Algunos me podrían decir, esto ya pasa, ya es la realidad de mucha gente que labura como monotributista y que no tiene garantizados sus derechos laborales. Bueno, esto lo legaliza. En todo caso, si esa persona hoy tiene derecho a hacer un reclamo judicial, va a dejar de tenerlo. ¿Y acaso va a pasar que alguien va a contratar a alguien en blanco pudiendo tenerlo así, monotributeando, sin vacaciones, sin pagarle a Guinaldo, sin pagarle las cargas sociales, haciendo que se las pague él mismo? Y bueno, no, lo más probable es que pase lo contrario, que el quiosquero que hoy tiene a tres empleados para cubrir los tres turnos en blanco, bueno, los eche, porque además también va a tener facilidades para echarlo, porque también va a haber menos multas si los tuvo trabajando en negro un tiempo, si los echa y les hacen un juicio. Los eche y los reemplace por gente que labure precarizada sin esos derechos que hoy tienen esos empleados. También esa reforma laboral extiende el periodo de prueba, con lo cual, si vos conseguís un laburo, ponele que pase lo que dice el gobierno. Que ahora, si se eliminan las garantías para los laburantes, los empresarios van a querer contratar gente. Que yo no creo que vaya a pasar eso, porque a mí me da la sensación de que los empresarios contratan gente cuando la economía crece y cuando hay negocios para hacer. Bueno, entonces hacen un negocio, contratan a alguien, le pagan y después se quedan con una ganancia. Pero ponele que pase lo que dice el gobierno, que haya una ola de contrataciones. Bueno, lo más probable es que esas contrataciones sean por poco tiempo, porque va a permitir la nueva ley tener hasta un año a prueba a la gente que entre a laburar nueva en un laburo a partir de la sanción de esta nueva ley. Hoy son tres meses nada más. Se va a poder extender a seis, a nueve o a doce, según el sector de la economía del que se trate. Pero además, el proyecto de reforma laboral, incluido en la ley ómnibus, ahora que antes se había querido hacer pasar por decreto, en el decreto DNU 70, apenas arrancó el gobierno, del gobierno, habilita el despido sin indemnización, incluso en casos de despido sin causa. ¿Por qué? Bueno, porque elimina toda penalidad para el empleador que despida sin causa de las que suelen dirimirse en los tribunales del trabajo. Y establece la posibilidad de despedir con causa, sin indemnización, en un montón de casos que ahora no están permitidos. Con lo cual, en los hechos, lo que hace todo ese paquete de cambios a la ley de contrato de trabajo y a otras leyes que regulan el empleo negro, la registración, las multas y demás, es darle más poder al empleador, en términos generales, y sacárselo al empleado. Ahora, el empleador, ¿está bien? ¿Hay algún comerciante, alguna pyme industrial, algún sector al que le esté yendo bien en este momento? Porque las pymes también tienen un montón de razones para parar. Hay un montón de sectores en los cuales la demanda cayó más del 20%. Y en esos sectores, los empleos que todavía se mantienen dependen de un hilo. Porque, claro, nadie mantiene mucho tiempo, muchos empleados ociosos, que no tengan una tarea específica en una empresa. Con lo cual, como pasaba en la época de los paros generales de los 80, me acuerdo de Ubaldini, muchos comercios que cerraban en contra también de la política económica, es muy probable que mucha gente que nos escucha de su negocio, de su emprendimiento particular y demás, manera también tenga ganas de protestar contra este rumbo de la economía. Con lo cual, me da la sensación de que, aun cuando es una tradición medio olvidada por la nueva generación, aun cuando los paros están asociados a una dirigencia sindical recontra desprestigiada, como la que tenemos hoy en la Argentina, por los negocios que han hecho los sindicalistas, porque son millonarios, porque no viven como los laburantes que representan, porque han pactado incluso esta misma reforma laboral, han aceptado que pase así a cambio de evitar que les barran los aportes que se firman en una paritaria para los gremios por parte de todos los trabajadores, que por otra parte es algo absolutamente razonable que un gremio que negocia una paritaria, que después se aplica a todo un convenio colectivo de trabajo, o sea, cientos de miles de empleados, diga, che, el que va a cobrar por esta paritaria, que sostenga el sindicato que la peleó, no que la aproveche y solamente sostenga el sindicato los que están afiliados. Eso que habitualmente es presentado como un curro, los aportes compulsivos, los aportes que las empresas hacen de cada trabajador a los sindicatos, es lo que querían barrer inicialmente y lo que barrió la reforma de Michel Temer en Brasil, que lo que hizo fue desfinanciar a los sindicatos, que los gremios tuvieran que echar a su personal, a la gente que tienen, que en otros países dedican mucho más recursos sociólogos, economistas, gente que saque cuentas para ir a discutir con las empresas de igual a igual, que ya tienen estos profesionales. Bueno, lo que hicieron fue desarmar todas esas estructuras. En Brasil, ahora incluso gobernando Lula, los sindicatos están más en bolas que antes de la reforma laboral. ¿Por qué? Bueno, porque los atacaron con eso. Entonces, todo el entramado de reformas que establece esta ley ómnibus, toda la política salarial que tiene ahora el Ministerio de Economía, que dice no se homologan paritarias por encima de la inflación actual, con lo cual quiere que se consolide la pérdida esta salarial inédita que llevó al salario promedio abajo de la línea de pobreza, es algo que hasta ahora perjudicó a muchísima gente en muy poquito tiempo. Por eso es que es algo combatido por el gobierno, que hoy salió a avisar que le va a descontar el sueldo ilegalmente a los que paren en la administración pública, que hoy salió a hacer terrorismo en los trenes, a intentar enfrentar a pobres contra pobres diciendo denunciá si alguien te obliga a parar con una línea que pusieron a disposición y que propagandean en todos los trenes. Por eso es que hay tanta inquietud en este momento, en las vísperas de algo que va a seguramente sacudir a la opinión pública. Y por eso quería hacer un párrafo aparte sobre Dota, la empresa que maneja más de la mitad de las líneas que surcan de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires, porque Dota sacó un comunicado esta mañana que dice que los choferes de las líneas suyas, entre las cuales está la 21, los colectivos que manejaba el padre de Milley y que compró esta empresa que consolidó tantas líneas de colectivos, bueno, que tienen que garantizar un 50% de los servicios porque si no estarían incumpliendo ese decreto, el decreto inicial de Milley, y por eso intimó al personal que adhiera a la medida de fuerza a que resguarde esa reprogramación de los servicios para cumplir esas prestaciones mínimas. Bueno, todo el capítulo laboral del decreto 70 fue derogado por la justicia, con lo cual esta amenaza que está siendo Dota a su personal es ilegal. Pero claro, la empresa ahora ya aparece demasiado conectada al oficialismo porque por un lado fue la que le compró los colectivos esos al padre de Milley. Justo ahora aparecieron los 3 millones de dólares que tenía, no se sabe de dónde, el padre del presidente en un offshore junto con su hermana, la secretaria general de la presidencia. Pero también es la empresa que quiere mañana sacar a funcionar los bondis para boicotear esta medida de fuerza. Y también fue la empresa que cuando decía que no alcanzaban los subsidios a finales del año pasado, cuando estábamos en plena campaña, creo que muy poquitos días antes de votar, generó un lockout empresario que dejó a mucha gente sin viajar justo cuando una situación como esa podía inclinar la balanza a favor de Milley. Con lo cual hay varias preguntas para hacerse sobre Dota, que además creó su gremio propio con un dirigente que rompió la UTA y ahora tiene un gremio aparte, que de vuelta para en algunos casos, no para en otros, rompe una medida de fuerza nacional con consenso de muchísimos gremios como es esta y parece querer hacerle servicios al gobierno de distinto tipo. Mañana hay un montón de gente que tiene razones para parar y que confluye en una medida de fuerza que es cierto, es convocada por una dirigencia muy desprestigiada, pero que es la que hay y la que puede encabezar y llamar a mucha más gente, mucha más de la que está de acuerdo con su propia conducción, a decir que algunas cosas de esta política económica están haciendo demasiado daño. Pasaron cosas con Alejandro Galcovich en Radio con Voz.